No olvides seguirme en Twitch para que no te pierdas ningún directo. Links en la descripción. Hey, ¿qué pasa chicos? ¿Cómo están? Espero que estén bastante bien. En esta ocasión toca probar el nuevo arco exótico, el cual se llama Jerarquía de las Necesidades. Y en PvP no creo que sirva para nada, pero haremos el intento. Pero quiero que veas también cómo funciona en PvE. La suerte que tuve al conseguir este exótico me lo dio en el primer intento al completar la mazmorra. Una suerte increíble y de hecho lo puedes ver en el videíto que te subí. Te lo ojo por aquí revita por si no lo has visto de la mazmorra tal cual y ahí pues me lo dio. Muy bien, anillo de dirección. Los golpes de precisión y finales generan energía de anillo de dirección. Los guardianes rivales otorgan energía adicional. Con la carga completa los disparos desde la cadera crean un anillo de dirección. Pero Roger, ¿qué es anillo de dirección? Ahorita lo vemos chicos, ¿vale? Primero, las flechas disparadas a través de un anillo de dirección liberan proyectiles buscadores. Como si fuera el Ticú, el arco Ticú. ¿Saben cómo es, no? El arco que se llama Ticú, algo así. Los cuales infligen más daño según la distancia que recorran. Entonces, mientras más lejos estás, se supone que siguen al objetivo y aparte pues hacen más daño. Vamos a un sector periodo para que veas de lo que estoy hablando. Mira, chécate brother. Ahí dice anillo de dirección. Tenemos que matar a seis personitas para que tenga el anillo de dirección tal cual cargado. Por ejemplo, aquí matamos a estos bots tal cual así, listo. Lo tenemos cargado ya, bien rápido. Obviamente matando a los bots chiquitos pues lo obtienes mucho más rápido. Creo que en Crisol con que mates a uno te llena tres o dos, no estoy seguro. Pero bueno, ¿qué es anillo de dirección? No, solamente lo que tenemos que hacer es, por ejemplo, disparar de cadera. Y como que, bueno, no explotan. Creo que de cadera sí, de cadera, de cadera chicos. Yo pienso que obviamente esto es para PvE, para PvP no está hecho porque no creo que ni de broma te dé tiempo de llevarte. Aunque sea una skills o para Crisol o pruebas de Osiris, no lo veo nada rentable. Pero vean, pues vean, vean esto. O sea, aquí arcazos, explotan así, tengo aumento de daño por acá, teledirigido, explotan los enemigos y así. Nada del otro mundo. No sé qué haga su catalizador, pero te digo, brother, esto en Crisol no lo veo para nada, pero para nada rentable. Aquí en PvE pues puede ser divertido para limpiar y todo eso. Pero de ahí en fuera nada más. Entonces lo que vamos a intentar pues va a ser jugar una partida de Crisol para ver si es posible llegar a cargar el anillo de dirección. Y además tratar de matar a uno a través de él y veremos pues si se puede, si es posible. Si te gustan ese tipo de videitos no olvides reventar ese botón de likes que en verdad me apoya demasiado. Si llegamos a 200, 300 likes me motivo muchísimo y les voy a traer videito de todas las armas de Destiny 2. Y no olvides tampoco que estamos en un sorteo activo del emblema que está haciendo en pantalla. Bungie me mandó códigos, por lo tanto el día de hoy voy a estar en directo cuando sube el videito, este que estás viendo ahorita. Lo más probable es que esté en directo, entonces pues si quieres este emblema pásate porque no hay otra forma de conseguir. Partida empezada, uy un mapa gigante, excelente. Vamos a jugar únicamente esta partida porque les digo, esta arma no creo que sea nada rentable aquí en Crisol, para nada. Entonces tampoco quiero estar todo el rato tratando de llevarme una jugada porque va a ser muy complicado. Con que llegue a matar a uno con el anillo este del Doctor Strange me sentiré bastante feliz. Bueno, si es que logro matar aunque sea uno así solito. A ver, este brother viene por acá. Está sanada. ¡No! Pues veamos, a ver si podemos lograr matar a uno sin morir. Y creo que sí nos va a cargar una parte del arco. No sé cuánto nos cargue, en lugar de matar a seis vamos a tener que matar a dos yo creo. A ver si lo vamos a ver a uno, con que le hagamos daño tal vez. Ahí está uno. Asómate, please. Me cuesta matar. ¿Muerto? Me cargó cuatro. Cuatro con una sola kill. No está mal, tengo que matar a dos para que ya tenga mi anillo ese del Doctor Strange. Brother, lo tienes ahí a tu derecha. Asómate, por favor. ¡Ah, no! ¡Yo lo tengo cargado! ¡Ah, no! ¡Es que está haciendo daño! No tengo que matarlo. ¡Ah, ok! Yo creí que tenía que matarlo de ley. Nice. Por no leer bien, Roger. A ver, que salga la jugada aquí. Tenemos el anillo del Doctor Strange. Asómate, por favor. Asómate. ¡Y me tira una ulti! ¿Por qué? Lo veo muy complicado, chicos. Demasiado. Atamos el toro hasta allá. Le hicimos daño a ese también. Ahí está. Gracias. Ven, 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 ven. Invoca. Damn. Es que sí, lo veo muy complicado, güey. Mucho movimiento. ¡Ay, viene! Pusheame, pusheame, pusheame. Mi cargambro no llego. Ese voy a traer la rosa. Que también le tengo que traer revido. Así que, ya sabes. Muchos likes y el papi Roger. Vean, aparece que lo mato con su fusil. Muerto este, nice. Aparece que lo mato con su fusil. ¿Ya vieron abajo a la izquierda? ¿Qué pido? No, hombre. No hay bronca, no hay bronca. Dos kills. Bueno. Hacemos daño un par de veces ya. Y creo que ya tenemos el buffo. Ahí está. Listo. Lo tenemos cargado. ¡Corre! No quiero morir. Compañeros, por favor, cúbranme un segundo. Cúbranme un segundo. Ahí está con eso. Entonces. Vamos a ponernos acá afuera. Y soltamos el anillo del Doctor Strange. Ok, un poquito más de distancia. Por aquí, por aquí. Hay que guardar un poco de distancia. Yo creo que por aquí está bien. Ok, quiero ponerme arriba de esta roca, güey. Aquí. ¡No! No, cúbranme, por favor, cúbranme, cúbranme, cúbranme. Oh. Muchas gracias. Ponemos el buffo. Esperamos, esperamos un poquito, esperamos un poquito. Que se cuente la gente, que se cuente la gente. Ahí está. Yo creo que aquí está bien. Ahí está. Aquí, aquí, desde aquí, desde aquí. Vengan, 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 vengan. Mate a uno. Mate a uno a través de esto. Me sirve. Ya, con eso soy feliz. Ya, ya. Completé mi objetivo, chicos. Ya, con eso soy feliz. Ya. Mate a uno a través del circulito ese del diablo. Excelente. Me sirve. Y ganamos la partida aparte. Sin hacer nada, pero ganamos. ¿Se viene el segundo? Uy, esto está súper complicado, güey. O sea, está muy chido esta cosa, pero... No sé, o sea... No la veo, no la veo, obviamente, para pruebas de Osiris, para competitivo, para nada de eso. Por lo menos, logramos ganar la partida. Bueno, mis compañeros lograron ganar la partida, la verdad. Pero, les digo, chicos, el problema es de que esta arma está hecha para PvE. Únicamente para PvE. Para PvP, descártenla por completo. En serio, no vale para nada la pena. Y además, te marca que mataste con su fusil, no con arco. Entonces, no, chicos, no lo veo muy rentable. Está divertido. O sea, digo, para limpiar a lo mejor en, no sé, ocasos, o no sé, lo que hagan los jugadores de PvE. Gambito, tal vez, no tengo ni idea. Ahí sí valdría la pena. Pero para PvP, chicos, ni siquiera en control o así, no lo veo nada rentable. O sea, si de lejos llegara a matar de un flechazo o cosas así, como que tú dirías, ok, puede estar bastante roto. Pero, no sé, el catalizador incluso, no sé qué es lo que haga. Pero, de cualquier forma, si obtengo el catalizador y veo que a lo mejor mejora muchísimo el daño, la adquisición o lo que sea, se los voy a traer en otro videíto. Obviamente, si la gente va sacando builds bastante cerdas, como de que te mata de un tiro, de que recarga rápido el anillo de dirección y todo eso, obviamente, les voy a traer videíto, chicos. Pero, por el momento, descartamos esta arma para Crisol, no vale para nada la pena, pero está bastante divertida. Y, obviamente, lo que yo quiero es que tú, en este videíto, veas la función de este arco exótico. Pues es todo de mi parte. Espero verte ahorita al ratito en Twitch. Voy a estar jugando un jueguito muy especial que está patrocinado. Entonces, si me apoyas ahí, estaría excelente, en verdad, te lo agradecería muchísimo de corazón si me ayudas a comentar esa meta del patrocinador del directo, obviamente, y te lo agradezco bastante. Soy Roger y nos vemos hasta el próximo video, guardián. Ya saben, muchos likes y mañana traigo videítos de Crisol, obviamente, de la rosa o algo de competitivo que falta traer bastante contenido.